Aquí estamos en el departamento de Bichada de Puerto Carreño, su capital, con el director seccional del departamento, el doctor David Espinel, con la delegada de Seguridad Ciudadana, la doctora Luis Obando, con nuestro coordinador regional. Queremos informarle al país que aquí hemos hecho una estrategia contra la delincuencia común y organizada, coordinando con las diferentes regionales en el oriente colombiano. En este departamento hemos logrado avances importantes gracias a la gerencia de microproyectos en los delitos de mayor impacto, violencia sexual, violencia intrafamiliar, hurtos y homicidios. Todos ellos trabajados también de la mano en una articulación con nuestra Armada, con nuestra Policía, con nuestro Ejército, que han venido trabajando de forma articulada con el CTI de la Fiscalía General de la Nación. Es importante decir que del mismo modo estos microproyectos permiten trabajar de forma articulada con las comisarías de familia y con el ICBF en diferentes municipios de este departamento del país. Han sido priorizados estos microproyectos en Cumaribu y en Puerto Carreño y estamos bajo la dinámica de itinerancia, trabajando en los territorios y escuchando y entendiendo las necesidades de los diferentes habitantes. Del mismo modo, hemos hecho un trabajo conjunto con Migración Colombia, con la Registraduría, para poder también avanzar en la judicialización de los hechos delictivos que se presentan en el Bichada. Gracias a ese enfoque, en homicidio pasamos en el 2020 del 30.08% de esclarecimiento al 42.8% de lo corrido del año, en violencia intrafamiliar del 23% al 44% y en violencia sexual, gracias a esa articulación del 0% en el 2019 al 30% este año. Esto demuestra que la Fiscalía General de la Nación no trabaja solamente desde el centro, desde tres ciudades del país. Hacemos un trabajo en todos los territorios, repetimos, para nosotros no hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría, ni departamentos de primera, de segunda y de tercera categoría. Todos son departamentos que merecen el respeto por parte de las entidades nacionales y todos son ciudadanos que merecen administración de justicia. En la Fiscalía, aquí en los territorios, al lado de nuestro río Mete y nuestro río Ninoco, hablamos con resultados.